Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Football Manager 2017 Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa aventura futbolística En el que si recordáis en el capítulo anterior nos enfrentamos contra el Getafe Y contra el Valladolid, el cual ambos ganamos de paliza Aquí lo estáis viendo, partido del Real Madrid Contra el Getafe que ganamos 5-0 y contra el Valladolid La casa de ellos que ganamos 4-1 Hoy tenemos al Valencia, un equipo bastante duro Y luego contra el Anderlecht A priori me preocupó mucho más el del Valencia Es el partido que tengo que ganar sí o sí Y el Anderlecht pues me gustaría ganarlo El del Valencia me parece el más duro Van sextos en la clasificación Es verdad que todavía la liga está empezando Pero bueno, al fin y al cabo los puntos siempre cuentan El Villarreal ha ganado el Bilbao Este debe haber sido un partido completamente loco Levanta el Granada Y nada Vamos a jugar en este partido Vamos a jugar a priori en mi mente todos los titulares Esto quiere decir El tema del delantero-centro no lo sé Vosotros estáis diciendo que Morata lo está haciendo muy bien Y es verdad Morata lo está haciendo muy bien Así que... La verdad es que no lo sé No lo sé Pero bueno, ya veremos Morata o Sergio Díaz No jugará Hazard, Cristiano Modric, Kroos Ya veréis si Isco o Asensio Seguramente Isco Varane Ramos Marcelo Carvajal Donnarumma Más o menos creo que esa va a ser la eliminación Que es mi elección titular Sin comentarios El último enfrentamiento Vale Bien, vamos Y luego aquí contra el Andrés Que lo he dicho Esto es de clasificación de Champions Vale De acuerdo Vale, me da igual Esto es Salseo Esto son preguntas de Salseo Son preguntas de Salseo Que no quiero responder Vale El Sevilla la ha ganado Valladolid de Paliza Bueno Yo también le he ganado el Paliza Por el Valladolid Y ha como 7 goles en contra En dos partidos Recibido, vamos Para dar y regalar ¿Qué tenemos por aquí? Vale, nada Vale Pues ya estamos en el día del partido El Tottenham la ha ganado el Westbrook La Garcena la ha ganado el Barley El Wallford la ha ganado el City Hostia No está mal eso Venga Estamos primeros en la clasificación Vamos a ver si seguimos allá arriba Vale, a ver Morata que noventa y seis Vale Va a jugar Vamos a poner a Morata Vamos a dejar a Morata A ver qué tal Vamos a realizar por día a Morata El tema de los suplentes Está Covacic Ramán Sergio Díaz Asensio Vallejo Kiko Estoy por quitar Iwobi Y meter Mediocentros tenemos a Covacic Defensas tendremos a Vallejo Y delanteros tenemos a Sergio Vamos a dejarlo Vamos a seguir con este equipo No, vamos a Sí, vamos a dejarse con este equipo Sí, vamos Vamos allá Es el equipo que he dicho yo, ¿no? Más o menos Creo que es el equipo que dije yo Con el que vamos a jugar Quitando el tema del delantero del centro Que no estaba seguro Si Morata o Sergio Díaz Pues al final Álvaro Al final va a jugar Morata Vamos a darle esta oportunidad Normalmente Suele jugar partidos importantes Sergio Díaz Morata no lo está haciendo El tomal Tampoco es espectacular Pero bueno Vamos a darle esta oportunidad Y a ver A ver qué hace, ¿no? Juegos, por cierto En Santiago Bernabéu Jugamos en Madrid Con nuestro público Bien, Varane Buena Eso es Sigue, sigue, sigue Vale, para, para Uy, qué buena Buena, Ronaldo Conexión Hazard-Ronaldo Mis dos estrellitas Mis dos estrellitas Mis dos estrellitas Aquí vemos ¿Cuánto? Hazard, ¿cuánto me costó? 80 millones, ¿no? Creo que Hazard me costó Unos 80 millones Ronaldo al Madrid Le costó 94 millones Puede sumar Y ahí Si hay 17 17 y algo millones Vamos a poner 174 millones Ese gol Ha valido 174 millones Es así, ¿no? Cristiano ha valido 94 Y creo que Hazard Me valió 80 No estoy 100% seguro Pero creo que sí Con lo cual Pues eso 16-17 174 No está mal, ¿no? Un gol Un tanto caro Un gol Un tanto caro Eso es Bueno, un tanto caro Luego se habla Que quieren ofrecer 200 millones Por Messi Y dice Pues Pues bueno Ahí no parece tan caro A priori Vale, estamos jugando bien Contra el Valencia No estamos mal Lo que pasa es que solamente Es un gol de diferencia Y ya sabéis cómo es esto En cualquier tontería Blum Te empatan O se te adelantan En un pestañeo Así que hay que seguir bien Y si podemos meter el segundo Bien, Varane Vinisco Uy, qué buena Uy, qué buena Vinisco Ahí el pase Ronaldo se equivocó El pase no era por arriba El pase era Raza Lo que viene es un pase a la muerte ¿Sabes? Un pase duro Pues ahí esa Para mí eso hubiera sido Lo más correcto En esa jugada Pero bueno No pasa nada Qué buena Estamos fallando mucho Estamos fallando mucho El Valencia por ahora está muerto Pero estamos fallando O sea, está muerto En ocasiones No en resultado No en marcador Pero estamos fallando mucho, tío Y es que cualquier tontería Te empatan Y además es el Valencia Que es buen equipo No es malo Con lo cual hay que tener cuidado Bien Bien, Hazard Vamos Morata esta vez Pase Morata Gol de Ronaldo Participó Hazard también Aquí lo vemos en la jugada Hazard a Morata Y Morata la verdad es que muy bien a Ronaldo Que Ronaldo se había puesto muy bien en posición delante de 9 Y reventó Ronaldo dijo colocación Qué colocar La reviento para arriba Que a esa distancia El portador no la para Un poquito a un lado Y listo Muy bien Joder, Ronaldo Tranquilo, tío La ha reventado Creo que la ha sacado Me parece que el Bernabéu No es un O sea, es alto El Bernabéu Porque si no la saca del estadio Y algún chaval Se habrá llevado una pelota Bien contento A lo mejor cae en un coche Y le rompe el coche ¿Sabes? Le rompe el cristal del coche Y no le hace tanta gracia Aunque la pelota se la lleva Venga, Modric Vale, 2-0 está mejor Pero lo he dicho En cualquier momento Te meten un gol Y se meten en el partido Que por ahora No lo veo Porque ahora mismo El Valencia está muerto, tío El Valencia no aparece Por ahora Lo cual me agrada mucho Me agrada bastante ¿Eso es? Vamos, Kroos Ah, qué pena Sigue, sigue bien Vamos Eso es, bien Ah, y sigue con Carvajal Debería haber seguido corriendo Carvajal, tío Carvajal debía haber seguido corriendo Joder, macho Que el Valencia no pasa en el mediocampo, eh El Valencia no pasa en el mediocampo, tío No pasa Cuidado Bien, Kroos Ay, bien Buena Muy buena Qué pena, tío Nuestra, nuestra Ah, bueno, vale Vamos a Carvajal Bien Bien, Carvajal Bien Buenísima Sigue, sigue Va al centro, tío Va al centro Por ahora de Valencia no pasa en el mediocampo, eh Por ahora nada Mira, es que no pasa, eh Un poco fuerte La idea era buena Fue un poco fuerte El pase de Hazard Madre mía Es que nos los comemos, eh Nos los comemos, chaval Flipante Flipante Bien Nuestra, nuestra Bien, corre Morata Bien, Morata Bien, Morata Buena, Kroos No la pierdas No la perdáis ahí Vale, bien Buena Ay Cristiano, tío Estaba Carvajal ahí Debería haber abierto Cristiano Pero no lo vio Nuestra, bien Buenísima Bien, bien, bien Joder, chaval No le puedes recriminar nada al Real Madrid, tío Está jugando El equipo está jugando Fenomenal Fenomenal Marcar más goles Eso sí Porque un 2-0 Te mete un gol Valencia y se mete, ¿no? Pero, lo único El único Malo de este partido Es no haber marcado un tercero Lo único El resto Bastante bien Antes de esto la verdad es que bastante, bastante bien Eso es Uf, casi bien No Bien, Ramos Vale, vale, vale Buena Qué buena Disco Ah, qué pena Bien, cross ¿Sigue? Bien Palo No voy a decir nada Porque ya vosotros sabéis lo que voy a decir Lo sabéis perfectamente Lo sabéis perfectamente Vale Y voy a decir que estoy contento Y fenomenal Fenomenal Luego tenemos el partido Contra el Anderlecht Por ahora hay que ganar este Que todavía no está ganado Queda mucho partido Y si yo he metido dos goles Ellos me pueden meter perfectamente Dos goles también ¿Qué ha hecho Carvajal? ¿No ha corrido? ¿What? El pase no fue wow El pase no fue el todo bueno Pero Carvajal Yo creo que llegaba corriendo a esa pelota Vale, Amarilla Cross Amarilla Cross Esto ya no me ha gustado Amarilla Cross Ya no me ha gustado mucho No mucho, no Podríamos Es que la Amarilla Cross Me dan ganas de quitar a Cross Para que no me lo expulsen, tío Penalti Vale Se viene el hat-trick de Ronaldo Tiene dos goles Ahora mismo Cristiano Vamos a ver si ahí mete el tercero Vamos a ver si mete el tercero Vale, fenomenal Tácticas Vale, vamos a quitar a Cross Por la Amarilla No quiero que me expulsen a Cross No quiero ver un expulsado Muy bien, 3-0 La verdad es que No me esperaba ganar tan fácil Me esperaba que el Valencia diera bastante más guerra La verdad Que todavía la puede dar, ojo, eh Uy, va Que todavía la puede dar Pero No sé, me tenían que meter Un gol cada 10 minutos ¿Sabéis? Con lo cual Mira, ahora hacen los cambios Con lo cual Bien, no sé Fenomenal Ya está No hay más Falta, ¿no? ¿O no? Hostia, pensé que iba a pitar Falta Ix, qué pena Qué pena Vamos a hacer un segundo cambio Vamos a hacer un segundo cambio Espera Vamos a quitar a Carvajal Vale Que descanse Carvajal Carvajal es muy importante Muy importante Una lesión de Carvajal Sería horrible Horrible Pues es que Carvajal Hay que cuidarlo mucho, tío Porque el lateral derecho Estamos bastante limitados Que sea lo primero que yo ficharía Si yo pudiera Ficharía un lateral derecho Sí Ficharía un lateral derecho Pero bueno Ahora mismo no tenemos ni dinero Ni Está abierto el periodo de fichajes Con lo cual No pasa nada Hay que cuidarlo y ya está Bien, Marcelo Porque por ejemplo Marcelo tenemos a Ramal ¿Sabéis? Pero el lateral derecho Si eso es Ramal Ramos cambiado Ramos ahí Como en sus viejos tiempos Pero ya está ¿Buena? Ah, qué pena Llega, llega Bien, Marcelo ¿Eso es? Ish Qué penita, tío Hemos hecho dos cambios, ¿verdad? Sí Hemos hecho dos cambios Pues vamos a hacer el tercero Vamos a poner a Govacic mismo Vamos al tercer cambio Vale Fenomenal Hay que ver Luego contra el Landeridge Contra quién jugamos Habría que mirar Después del Landeridge Contra quién Bien Bueno 15 minutos 15 minutos Y a ver si podemos ganar Con la portería cero Tío Que no estaría nada mal La verdad es que Estaría eso fenomenal Fenomenal estaría Sería secundario Lo principal es ganar ¿No? Lo primero sería ganar Luego Sería que el secundario Que no haya lesionados Y luego pues La portería cero Que no haya expulsiones Amarillas Etcétera Podría haber quitado Cristiano Ronaldo Por tener Hactri Para que le aplauden Y todo eso Pero vamos a dejarlo Y ya está Que disfrute Que disfrute de su partido Tiene un 9.6 De valoración No está mal Amarilla Tropi Nomás saca amarilla En este partido ¿No? Quitando a Kroos Creo que no había Habido amarilla Lo cual es bastante raro Porque a mí me salen Sacan mucho amarilla Voy a sacarme bastantes Vale Corner A ver si la sacamos Pensé que me iba a costar Mucho más este partido Tío La verdad es que Joder Tenía en mente Que iba a ser bastante Más complicado Gol Uf Bien Donaluma Bien chaval Nuestra Uf Casi Garay Garay de medio centro Madre Oye ¿Qué pasa? Que poco a poco Garay así Caminando lento Se iba acercando Eh Ay Wobi Mal Wobi Mal Venga Tropi Vale Pues nada Esto va a pitar ya Ahí pito Nos llevamos la victoria Pues sigue a costar mucho más Tío Pero bien Estoy contento con el resultado Fenomenal Aquí seguimos primeros A cuatro puntos del segundo Que es el Atlético de Madrid Y el Barcelona todavía tiene que jugar su partido Todavía tiene que jugar su partido Voy a elogiar De cara a portería Fenomenal Ronaldo ¿Cuánto tiene Ronaldo? ¿De años? 32 Eh Vale Es un gran logro Estoy muy contento Lo está haciendo bien Me están diciendo que Valladolid lo está haciendo muy bien Por ahora no cuento con él Hostia Ha perdido el Atlético Ostras El Depor la ganó el Atlético Esto no me lo esperaba Para nada No me esperaba ni ganar tan fácil al Valencia Ni que el Atlético de Madrid perdiera contra el Ni que el Atlético de Madrid perdiera contra el El Deportivo Vale Jugamos contra el Málaga Jugamos contra el Málaga Después del perdido contra el Anderlecht No es mal equipo el Málaga Para nada Para nada Eh Tuve un partido cómodo Cómodo A Schraff Vale Pues nada Vamos a jugar contra el Anderlecht Contra el Anderlecht Va a jugar Sergio Díaz Va a jugar Asensio Va a jugar Eh Jelson Martins Llorente Casemiro Va a haber unos cuantos cambios Va a jugar Queiroz Ostia Espera 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 No Mierda Ganó el Barcelona Esto nos viene mal Esto nos viene muy mal Muy mal Además un expulsado del Villarreal Esto nos viene muy mal Además el Villarreal es buen equipo Malo 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 Nosotros llegaremos al Villarreal 5-2 Si os recordáis Vale aquí nada Vale Creo que José Luis Rueda Quien es este Ah No ha ganado mucho Vale 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 Eh Adquiere mayor importancia este partido después de la derrota No Teniendo en cuenta el sobrecargado Eh Casi seguro que sí Vale Mira el Barcelona está segundo A 3 puntos Tenemos 3 puntos más que el Barcelona Pfff Muy poco tío Es muy poco Sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tener que jugar Dos veces contra el Barcelona Y los partidos contra el Barcelona No vean lo que cuesta Ganar al Fútbol Club Barcelona Pero bueno Tenemos que haber partido contra el Málaga 1, 2, 3, 4, 5 La verdad es que hay bastante hueco en medio Podrían jugar unos cuantos titulares Pero creo que voy a meter más suplentes Para que no haya quejas y rollos de estos ¿Sabéis? Vale A ver Sigue Vale A ver Sergio Díaz Asensio Vallejo Ramán Queiroz Casemiro Llorente Jelson Vale Odigar de suplente Que más Ramos Vale Yo creo que así no está del todo mal Carvajal Podríamos dar descanso a Carvajal ¿Cuánto tiene Carvajal de forma física? 95 Nada 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 Va a jugar Carvajal Vale Vale Muy bien Creo que vamos a jugar con este equipo Vamos a jugar con este equipo Si Cuando pueda Lo antes posible Si va bien el resultado Daría descanso a A Eden Hazard Al Belga Si va bien el resultado Me gustaría al menos Para que esté lo más fresco posible Para el Para el Málaga Venga Vamos allá Tenemos que ganar Tenemos que ganar Para seguir ahí en la En la liga En la liga En la clasificación de la Champions Hay medidos 105 6 7 Vale Para nosotros la pelota Gol Ah Que pena Uff Bien Casemiro Buen tiro Apenas he caído al centro Pero por menos ha ido a puerta Que es lo importante Ya más fuerte Nuestra Bien Vamos Carvajal Si el resultado va bien Daría descanso a Carvajal Y a Hazard A Carvajal y a Hazard Daría descanso Nuestra Nuestra Bien Tira Oh que pena Casemiro Eh Como puede ser que el que más esté tirando a puerta Sea Casemiro Tío No puede ser esto Esto no puede ser Nuestra Nuestra Vamos mamá Bien mamá Va bien Ay Que poquito tío Buena Vamos llorente Eso es llorente Bien 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 Ah Nuestra Uff Vale Estamos jugando bien Estamos jugando muy bien Estamos encerrando al Anderrech en su campo Nuestra Nuestra Bien Eso es Ah Sigue Uff Presiona Depresiona Buena presión Muy buena presión Estamos jugando muy bien Estamos jugando realmente bien Tío Realmente bien Realmente bien Realmente bien Amaría Casemiro Eso No puede ser bueno Vale a ver 525 El problema es que no llega el gol Tío Estamos jugando bien Pero no llega el gol No llega el gol Ay Asensio Te ha dormido Se ha dormido Asensio Se ha dormido Marco Mangalá ¿Ese Mangalá Es el que estaba en el City Y en el Valencia? ¿Será el mismo Mangalá? Me pregunto si es el mismo Uff Corner Estamos llegando Estamos llegando bastante Macho Pero la puntería horrible Puntería horrible Puntería horrible Vamos a ver Las estadísticas Mirad El Anderrex No ha hecho nada Y nosotros Pues hemos hecho cositas Pero no entra nada El Anderrex está muerto En tema de ocasiones Y esto no está siendo nada Absolutamente nada Y aún así 0-0 Vale Melota para ello Bien, bien Vamos Bien Sergio Gol Qué golazo Qué golazo Asensio Qué golazo De Marco Asensio Qué golazo Es para verlo repetido Tío Pua Justar más la pelota A la escuadra Creo que es imposible Tío Imposible Creo que ha dado el palo Creo que la pelota Llegó a dar el palo De los O sea Llegó a dar Al ángulo Que justamente Da en los dos palos Chaval Brutal Qué golazo De Marco Asensio Tío golazo Increíble Increíble Corre, corre Va, nuestra, nuestra Bien Presiona Presiona Buenísima Buenísima Vamos Eso es Corre Bien, bien, bien Buenísima Uy Qué parada es Sergio Del portero Del portero rival Que no sé quién es Por cierto No tengo ni idea Vamos papá Bien papá A ver Vamos ganando Y eso es bueno Pero solamente es un gol Tío Hay que marcar el segundo Es Villar El portero es Villar El underage Vamos Va Buena Gol de Babá Señores Primer gol de Babá Como jugador del Real Madrid Su primer gol Vamos a ver repetido Su primer gol Como jugador del Real Madrid Y posiblemente de los pocos que veremos suyos Por posición Y porque no suele tirar Ahí lo veis Gol de Babá Y Llorente lleva dos asistencias Marco Llorente A lo tonto Dos asistencias Voy a felicitarlos A lo tonto Dos asistencias Vale Quiero quitar a Hazard Pero quiero ver Cómo empieza el segundo tiempo El rival Porque si empieza a tope Dejo a Hazard Si vemos que Sigue igual que el primer tiempo Pues quito a Hazard Quiero verlo A priori lo que le voy a pedir a mis jugadores Es concentración Concentración Esto a priori Parece que se han venido un poquito arriba Pero no están muy peligrosos No están muy peligrosos Ah, qué pena Vamos a quitar a Hazard Vamos a meter a Está jugando Jerson Martins, ¿verdad? No está haciendo Si está jugando Jerson Martins No está haciendo nada Meteríamos a Iwobi Seguramente A Iwobi Seguramente A ver cómo se pone esto, tío Vale Sí, está jugando Jerson Martins Pero no está haciendo nada Vamos a meter Iwobi Y podríamos meter a Odegaard Odegaard está para unos minutos No, Odegaard vamos a esperar Vamos a esperar un poquito Odegaard está para jugar 60 minutos Viene de lesión Pero todavía no lo vamos a meter Vamos a esperar un poquito más Un poquitín Uh, qué gol de Llorente, tío Oye Fuera de coñas Marco Llorente Llorente lleva dos goles Digo, lleva un gol Y dos asistencias, eh Ojo a Llorente El partidazo que se está marcando, eh Se está marcando un partidazo Llorente Dos asistencias y un gol Nada, nada mal, eh Llorente Nada, nada mal Hombre, el partido, ¿no? Aunque el gol de Asensio La verdad es que el golazo de Asensio Pero muy bien Llorente, tío Ahí lo veis Dos asistencias y un gol Nada, nada mal, macho Muy bien ¿Solés? Bien, Jelson Ah, qué pena Vale, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Metemos a Odegaard Me gustaría quitar a Ramal por la María Es que la María Ramal me jode mucho, tío Ah, no Vamos a quitar a Carvajal Vale Vallejo aquí Podríamos meter Vale Llorente de central Cambiamos estos de lado Y Kovacic por Casemiro tiene la amarilla Vale, Kovacic Tendremos ya los tres cambios Vale Perfecto Vale, muy bien Damos descanso un poquito a Carvajal Damos un poco de descanso a Martín Odegaard Ganamos el partido Eh... Y damos descanso también a... Sí, eso A Carvajal Y a... Sí, sí Lo que he dicho Me estaba repitiendo, perdón Muy bien Y lo más importante es que los puntos nos los llevamos, tío Los puntos nos los llevaríamos Saca, eso es Ay, Sergio Vale, nuestra Buena Cuidado, papá Vale Buenísima Eso es El que está desaparecido de este partido es Gerson Martins, eh No he hecho nada en todo el partido, tío Absolutamente desaparecido Creo que no he hecho ni nada bien ni nada mal La verdad Ni nada bien ni nada mal Bien Bien, Kairos Sigue encima, sigue encima nuestra Bien Creo que la vuelta es a Carqueiros otra vez Creo Creo que sí Ese cruz es Odegaard Que está para jugar 60 minutos Va a jugar menos de 60 minutos Pero puede jugar Con lo cual Pues que vaya poquito a poquito Le entra Faré Se va a Tibor No tengo ni idea de quiénes son esos futbolistas Sinceramente Pero ni idea Ni idea Ay, qué pena Uf Casi Odegaard Casi Joder El Inter acaba de marcar el gol que le ha puesto por delante, tío Eso nos viene muy mal Muy, muy mal Muy mal nos viene eso Está ganando 1-2 Nuestra, nuestra Bien, 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 bien Muy buena Cuidado Le voy a pedir concentración Le voy a volver a pedir un poco de concentración Calmado Concentración Porque ahora el André Se ha venido un poquito para arriba Se ha venido un pelín para arriba Eso es Bien, Quirós Uf No llega a Sergio Díaz Me parece demasiado fuerte, tío Me ha sido largo Quirós está jugando bien, eh Me está gustando Quirós Y es un chaval Un joven suelo, eh Amarilla llorente, creo Que han sacado Vale, nuestra 10 minutitos Y nos llevamos la victoria Una pena era el Inter, tío Que estaba ganando ahí 1-2 Una pena, la verdad Pero bueno Falta Tío, falta Madre mía Vaya falta que se acabe de comer el árbitro Flipante Flipante Tío, va con Marçal Presiona Ay, ay, ay Bien, Vallejo Bien, Vallejo Se recompuso bien, Vallejo Eso es Uf Gol 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 de Wobi Primer gol de Wobi Con el Real Madrid Primer gol de Wobi Con el Real Madrid Ahí lo veis Es verdad Fue un gol de mierda Porque fue un Esto Fue un empujoncito De la pelota Bueno, no No fue tan mal No, no ha ido tan mal No, no, no No ha ido tan mal Perdón, no ha ido tan mal No ha sido mal, eh No ha estado mal El portero estaba en su sitio Bien, y Wobi Por fin marca un gol, tío Todo lo que había fallado Todas las ocasiones que había tenido Había enviado todo fuera Vamos a ver si este gol Así que Wobi se meta Pues juegue A su nivel, ¿no? Juegue el gran nivel Que tiene el chaval No estaría nada, nada mal Nada, nada mal Ay, no llegó Nuestra Bien No, no, no No vaya buen con gol Uy, que buena ¿Quién para dónde Donnarumma? ¿Quién para dónde Donnarumma? Sí, señor Sí, señor A la Ahí Wobi Se le ha ido la olla Ha sacado corner Que no está mal Pero se la ha pirado Ahí Wobi Se la ha pirado Que no veas Pero bueno Sacó corner Al menos Que no Que no hizo nada Al corner Pero bueno Nuestra Bien Kovacic Ay, Jelson Presiona ahí Presiona ahí Ay Sigue, sigue, sigue Ojo vaya hueco Uf Tiro de lejos La verdad Si hubiera sido Entrar al rival Lo hubiera regañado ¿Cómo puede tirar de lejos? Tenía espacio, eh Tenía espacio Para seguir corriendo Pues se puso nervioso Muy bien Estoy muy contento Bien hecho, chavales La verdad La verdad es que sí Seguimos segundos Tío Va Por ahora Pasaríamos de segundos Por ahora Entradas Pases Asistencia Elogiar Muy bien Llorente, tío La verdad es que sí Ojo, fenomenal Llorente Fenomenal Fenomenal El chaval Fenomenal Vale Vale Que le ha dado una Hostia, Di Mateo Este es el que estuvo En el Chelsea, ¿no? Este tío es el que estuvo En el Chelsea El Di Mateo este Y se llevó a la Champions, ¿no? Sí, míralo 2012 Chelsea 2012 Sí, sí, sí Que se llevó a la Champions El tío Vale, Roberto está negociando Su contrato con el Español Vale Fuera Hidalgo Vale, que Continuamos ATM Vale, vale Nada A ver Barcelona ganó el Sporting CP Esto nos toca a nosotros En el año En la temporada pasada Nada interesante La verdad Nada interesante ahí Movimientos oficiales Defensivos Vectorización De la Copia de Portugal Que no hay nada Vale Vamos a darle un poquito más Y lo vamos a dejar por aquí cerca ¿Vale? El sitio para Disco Madre mía Me hay que dejar a Disco fuera Madre mía Vaya error Vaya error Vale Pues lo vamos a dejar por aquí, señores Lo dejamos por aquí Un buen par de partidos Contra el Valencia Ganamos bien Contra el Andrés Hemos ganado bien Seguimos primero De la Liga Santander Y la Champions Clasificar una Champions Es posible Pero Se ve complicado Primero de grupo Pero bueno Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuídalos Hasta la próxima Hasta la próxima No No Gracias.